... Buenos días. ¿Alguien te va a llamar? Claro, ya me he dado cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. ... ... Estamos haciendo este festival en Sevilla ya hace dos años un año que tenemos... ...los municipios que son un eje principal que es de dos hermanas... ...ocupa casi todos los grandes espacios, luego la zona esta de aquí, este edificio ya está en Sevilla... ...y le salían todos los números. Nosotros lo que queríamos es que hicieran además un centro de investigación de cáncer y envejecimiento... ...que son dos problemas sociales. ... Como dice esto, así viene la parada y sigue. Por tanto, yo hoy vengo a compartir con ellos la necesidad de que se incorpore el talento que aquí hay también a la propia sociedad sevillana y que seamos capaces de impulsar desde nuestro ayuntamiento que los jóvenes que aquí cursan sus estudios, que se forman, que se especializan y que progresan en su formación integral puedan quedarse en nuestra ciudad.